Hoy estaba jugando con mi perro tranquilamente Hasta que de repente me cayó un rayo ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que me caiga un rayo? Ni siquiera está lloviendo ¿Qué? ¿Pero qué le pasó a mi brazo? ¿Por qué me volví completamente de color azul? No entiendo nada ¿Qué clase de rayo fue el que me cayó? Seguramente esto sea una clase de pintura que me voy a poder quitar con el agua A ver, me voy a quitar... ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? Exactamente, mi color va a ir cambiando aleatoriamente hasta que encuentro una cura Y si toco cualquier objeto de mi mismo color, voy a morir ¿Pero qué me está pasando? No sé, no sé, no sé qué hacer, chicos Ok, se me ocurrió una idea Le voy a mandar un mensaje a Agüita Ya que tengo entendido que a él le había pasado algo muy parecido a esto A ver, a ver, lo voy a escribir en nuestro chat, a ver, a ver ¡Agüita! Me acabé de caer un rayo y cambié de color ¿Qué puedo hacer? Ahí me respondió, chicos Me puso Hola, Deep ¿Estuviste jugando con mi pincel mágico? ¿Qué? No jugué con su pincel mágico Le voy a escribir No, no No toquí tu pincel mágico Cambio de color aleatoriamente y no sé qué hacer Ok, me respondió, chicos Me puso Bueno, no importa Ahora mismo estoy de vieja Así que no puedo ir hasta tu casa a ayudarte No, chicos Está de viaje y se fue Oh, pero miren Pero conozco una bruja que si le das aliento de dragón Te vuelve a la normalidad Oh Lo voy a escribir, lo voy a escribir Agüita, ¿me traes algo de tu viaje, por favor? Me puso Llevo algunos regalos interesantes Uy A ver que me trae Agüita de su viaje Ok, ahora que Agüita nos dio la solución Vamos a tener que ir a buscar un poco de aliento de dragón Para darse la verdad a la bruja Y volver a mi color normal Vamos a ir a mi casa antes Para equiparnos Pero con mucho cuidado Ya que si toco cualquier cosa del color incorrecto Voy a morir Ok, solo vamos a pasar a buscar un poco de comida En mi espada y ¡Ay, Dios! Me había olvidado que mi alfombra también era de color azul Y mis cosas están allá adentro Bueno, supongo que como es una alfombra No cuenta como bloque Así que voy a poder pasar tranquilamente ¿Qué? ¡No! También cuenta como un bloque azul No hay problema, gente Vamos a ir por la puerta de atrás Que es exactamente lo mismo Vamos a entrar con mucho cuidado a la casa Y ¡No! ¡Me volví a morir! Ok, chicos Ahora sí vamos a ser extremadamente cuidadosos A ver, a ver Que llego, que llego Perfecto, llegué Vamos a agarrar una espada Un pico Un hacha Un balde con agua Que ahora no nos va a servir Porque somos de color azul Y un poco de comida Ok, gente Ahora que estoy equipado Vamos a poder ir por el aliento de dragón Pero para poder conseguirlo Vamos a tener que ir por ojos de Enderman Ya que con eso vamos a poder ir al End Y ahí es donde se encuentra el aliento del dragón Y para conseguir los ojos de Ender Vamos a necesitar de polvo de Blazers Y algunas perlas de Ender Lo primero que vamos a hacer va a ser ir por el polvo de Blazers Que se encuentra en el Nether Vamos a entrar y esperemos que haya un spawner muy cerca de acá Ok, entramos y... ¿Qué? Pero miren que suerte la nuestra Un Fortress Debe haber un spawner de Blazers muy cerca de acá Pero esperen un segundo ¿Qué le está pasando a mi pantalla? No entiendo que le está pasando Me estoy sintiendo un poco raro ¿Qué? ¿Color rosa? Esto no puede ser verdad No me queda para nada bien Incluso tiene una flor que mi skin ni siquiera atrae Vamos a tener que verle el lado positivo a las cosas Ya que spawneamos muy cerca de un Netherfort Vamos a tener que tener cuidado Ya que los Piglins son de color rosa Así que vamos a ir a matarlos Venga para acá Piglins Que no nos peguen Que no nos peguen Que no nos peguen Porque son de color rosa ellos también Salgan, 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 salgan Uno Dos Perfecto Ok, vamos a ver si por acá encontramos un spawn de Blazers Puede que por allá haya un spawn de Blazers Pero hay que tener mucho cuidado De no quedarnos a la lava A ver, a ver ¿Qué? Nah, esto no es posible Me ganaron un spawn de Blazers Paren, paren Hay que hacerlo muy bien esto Vamos a agarrar un par de bloques Y vamos a taparnos Vamos a taparnos Cuidado, cuidado, cuidado chicos Cuidado, cuidado Vamos a matarlo, vamos a matarlo No, que no nos queme Vamos, vamos, vamos Una varita de Blaze Nos cubrimos, nos cubrimos Tengan cuidado, tengan cuidado Vamos a comer un poco Y... Vamos, vamos Vení para acá Blaze Vení para acá Uno Dos Tres Muerto Bien, tenemos una Tenemos dos varitas por el momento Vamos a esperar que spawnen más Así conseguimos más polvo de Blazers Otro más Vení para... No, no Vení para acá Blaze Buah Me dejó muy poca vida Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ok Vamos a recuperarnos Tranquilos Matamos Otro por acá A ver Vení para acá Blaze No te vas a escapar No te vas a escapar Perfecto chicos Este es el último Estuvimos farmando un ratito Y conseguimos 23 varitas de Blaze Vamos a volver a nuestro mundo Y listo Ya llegamos al Overworld Lo siguiente que nos queda por hacer Va a ser ir a buscar Unas perlas de Ender Para las perlas de Ender Tengo una muy buena idea Vamos a ir a la casa de Agüita Ya que sé que él tiene guardadas Unas cuantas Y para no ser malos amigos Vamos a agarrar Un libro y una pluma Para dejarle una nota Diciéndole que más tarde Se las vamos a devolver Ya que quiero volver a mi color original Lo antes posible Vamos a aprovechar Que Agüita no está en casa Para tomar prestada Sus perlas de Ender Pero en un segundo ¿Qué? No, está volviendo Para hacer lo mismo de antes No No ¿Qué? Volví a cambiar de color Ahora soy de color celeste Esperen un segundo Esta skin es muy parecida A la de Agüita Incluso tengo los mofletes de él Miren lo rosaditos que son Ahora vamos a ir para su casa Ey, no Esto no puede ser cierto Justo tiene que cambiar de color a celeste No Agüita es el único ser humano Que hace su casa de celeste Encima, no lo puedo creer Esto es un mal chiste El juego me odia Lo único que pude hacer Es rezar Para que su piso No sea de color celeste Efectivamente Es de color celeste Si lo llego a tocar Me voy a morir Hay que averiguar En cual de estos cofres Está a ver Vamos a ir muy tranquilos Sin tocar Ningún bloque celeste Y... No Me morí Me caí sin querer Vamos a intentarlo otra vez Sin morirnos A ver Ponemos un bloque por acá En cual de estos cofres Se encontrarán Las perlas sender A ver Manzanas Porque esto ya no me sorprende A ver Más manzanas Y... Eh Sus Cree Bueno Ustedes ya sabrán Que dice ahí chicos Vamos a ir por los otros cofres Muy despacito Sin caernos Y a ver A ver A ver Oh miren Acá están las perlas Vamos a llevarnos todas Perfecto Perfecto Le damos a firmar Título Perdón Vamos a firmar Y cerrar el libro Y se lo dejamos Acá mismo Ahora que ya tenemos Las perlas Y las varas de Blade Vamos a poder craftear Los ojos de Ender Pero ¿Qué? No Estoy volviendo a cambiar De color ¿O qué? No Color verde No Porque el juego Me odia Ahora que tengo que pasar Por todo el césped Me convierto En color verde A ver Si nos ponemos a pensar El bloque de pasto También tiene un poco de tierra Así que Técnicamente Es color marrón Vamos a probar Si me tiro del césped Si realmente me muero ¡Wow! ¡Ay no! Me muero igual De todos los colores existentes Me tenía que tocar Justo el verde No importa No me voy a rendir ahora Vamos a craftear Los ojos de Ender ¿Qué es? Creamos el polvo de Blazes Y ponemos las perlas Acá lo tienen Ojos de Ender Creamos algunos más Y listo Vamos a agarrar la mesa de crafteo Y Con mucho cuidado Bueno No importa Que quede ahí Vamos a tener que ir al portal de Lenn Construyendo por encima del pasto Para no morirnos Vamos a tirar un ojo de Ender A ver a dónde nos tira Para allá atrás No Miren Allá está todo el bosque No importa Este no es momento Para rendirnos Vamos a ver ¿A dónde nos tira el ojo? Ok Hay que ir todo recto para allá Lo bueno es que puedo ir Por abajo del mar Sin ningún problema Ya que el mar es de color azul Y yo estoy de color verde Vamos despacio Y tranquilo Para no tocar Ninguna de estas plantas verdes Ok Por fin llegamos A una playa con arena Y vamos a tirar otro ojo A ver a dónde nos dice Ok Hay que seguir todo recto para allá No Se me rompió el ojo Bueno Vamos No importa Esto de ir con el color verde Está siendo una tarea Era muy difícil Literalmente No puedo tocar Nada Miren todo el camino Que estoy haciendo Por allá se ve Bueno Vamos a ver a dónde nos dice el ojo A ver Para allá No Vamos a tener que ir Por una jungla Ok Vamos No me puedo rendir ahora Queda muy poco Vamos Vamos Ok Seguimos poniendo bloques Y Perfecto Seguimos yendo No me puedo dar el lujo De tocar nada Estamos extremadamente lejos Para perder ahora Ok chicos Creo que ya encontré el lugar Miren Miren Si tienen el ojo Va para acá abajo Miren Miren Vamos Estamos muy cerca Del portal del end Vamos a romper un par de bloques Esto es tierra No debería hacerme daño Vamos Bien No me muero Chicos Esto ya es todo piedra Creo que lo logramos Chicos Vamos picando para abajo Para encontrarlo Uy no veo nada Ok ok Creo que ya está Ey Llegamos Llegamos chicos Llegamos a donde está el portal A ver a ver Hay que ir a buscarlo ahora Donde se puede encontrar el portal Ey Miren que suerte Estaba acá al lado Donde estábamos Vamos por acá Rompemos esto Vamos a poner Todos los ojos Uno Uy Me quedé justo a dos ojos Y vamos a meternos al portal Para conseguir El aliento del dragón Esperen un segundo No Estoy volviendo a cambiar De color Justo ahora Que No Justo me tengo que volver Amarillo Por qué no me sorprende Esto ya Me vuelvo amarillo Antes de entrar a Lens Donde toda la piedra Es de color amarillo Te odio juego La mala suerte En esta partida Es impresionante Igualmente Nos vamos a meter a Lens Vamos Hay que tener mucho cuidado Vamos Vamos Tranquilos Tranquilos Que no podemos tocar la piedra Vamos 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 Hay que tener muchísimo cuidado En conseguir el aliento del dragón Que no puedo tocar Ni una sola de estas piedras Solo necesito un poco de aliento del dragón Vamos 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 Ok Allá vio el dragón Miren Eso es lo que tenemos que buscar Ese aliento Vamos Vamos Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Uff Casi toco ahí Esperemos Esperemos No No llego Allá No llego Ok Creo que está bajando Creo que es el momento Gente Creo que es el momento Por el aliento del dragón Vamos 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 Sin tocar nada Sin tocar Ok Acá lo dejo Acá lo dejo Vamos Agarramos Agarramos No ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahí está Vamos Conseguimos el aliento del dragón Ok gente Tengo una idea Si ahora me tiro a la piedra esta Y me muero Voy a volver al mundo Sin tener que matar al dragón Perdón Pero voy a matar Vamos Lo conseguimos gente Ya tenemos el aliento del dragón Ahora hay que entregárselo a la bruja Para que me devuelva la normalidad Llegamos a la ubicación Que nos mandó Agüita Vamos Vamos Con la bruja Vamos Con la bruja Vamos 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 Tome señora Devuélvame mis colores Oh Che Me estoy estambaliando todo de nuevo Creo que ya estoy volviendo a la normalidad ¿Qué? Vamos Ya recuperé mi color original ¿Eh? Un mensaje de Agüita Me dice Deep ¿Pudiste volver a la normalidad? Fíjate que en mi casa tengo una botella con aliento de dragón ¿Qué? Esto no puede ser real Él tenía una botella de aliento de dragón todo este tiempo ¡Qué mala suerte la mía! ¿Qué qué? Me llegó otro mensaje Úsalo tranquilo Pero por favor No utilicen mis perlas de Endermans Las necesito para pagarle un favor a la bruja ¡No! Estas cosas solo me pasan a mí Si te gustó el video Dale like y suscríbete Recuerda que también hago directos en Twitch Diariamente ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!